Una y media de la tarde me voy a hacer un té Earl Grey Este es de Twins, lo voy a poner en la taza, dejar soltar unos 5 minutos Voy a dejar espacio como para dos dedos de leche de almendra y listo Then he kept walking on down the road And I watched this Hola a todos, soy Emmanuel y bienvenidos a un nuevo video Hoy es domingo 27 de marzo Van a ser las 2 de la tarde con este té Earl Grey con leche de almendra Muy rico, muy rico Ya rompí el ayuno hoy, entonces voy a comenzar mostrándoles eso Pero primero, si es tu primera vez viéndome, bienvenido de pronto en este mismo canal Has visto videos de recetas keto, estoy cerquita Videos de recetas keto, información sobre la dieta keto, salud metabólica, salud hormonal Mismo canal, acá te muestro todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico Te muestro un poco como el detrás de cámara de lo que hago De ahí la palabra vlog, hablamos Espero que te quedes Entonces Hoy domingo El reloj se adelantó Los relojes se movieron Mejor dicho, creo que es como a las Las 2 de la mañana Pasan a ser las 3 y ahora acá en Barcelona Y creo que la mayoría de este lado de Europa Estamos en una diferencia de 7 horas con Colombia Entonces No sé, yo voy a poner la alarma a las 8 Pero aparentemente No me acordaba que era el cambio de alarma Entonces me terminé despertando a lo que eran las 7 Bueno, está bien Hace poquito rompí el ayuno, hace un par de horas Les voy a mostrar lo que fue eso que estuvo buenísimo Acá está 12 del día, lista para romper el ayuno Me voy a hacer una variación del desayuno de ayer Siguiendo Estamos en misión de vaciar la nevera Cosas frescas quedan poco La carne, la mayoría está congelada No me preocupa La dejo congelada Y en una bolsa térmica Lo bueno es que solo vamos a París Y vamos en tren Entonces Las salsas y un montón de las cosas que me han dado No es que me las tenga que comer acá obligatoriamente Pero este tipo de cosas frescas Sí Poco a poco acabándolas Acá Tengo espinaca Media bolsa, como dos tazas La voy a cocinar en un poquito de mantequilla Está acá de ahí creo que ya les dije me gustó Pero Creo que porque no es salada Pero también No sé Está rica pero Me gustan con sabor un poquito como más fuerte Baba ganoush De pronto me acabo este queso feta Bueno un poquito De queso per michelle Y Quiero sacar Digamos que Este pan cuando lo hagan Les doy los macros Como el pan completo Dividirlo en dos Entonces que son tajadas así como gruesas Pero hoy lo que quiero es como De cada tajada Sacar dos delgaditas Ya les muestro lo fácil que parte esto Entonces sería Como lo equivalente a dos porciones Pero cada tajada la voy a tajar En dos más delgadas Y vean lo fácil que tajas ese delgadito Y que esa part Si te la captain Que telabas Pero Que te michale Y si también Y si Ele Peque V ¡Suscríbete! 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 a cine fue como en enero del 2020 antes de que el mundo como conocemos cambiara, uno, amo ir a cine, extrañaba ese plan un montón, todas estas semanas en Barcelona tenemos un cine relativamente cerca que tiene casi todas las películas con subtítulos, lo cual está chévere, no sé en España como sea hoy en día, me acuerdo que hace 20 años que fue mi primera y última vez en España, en esa época salió como una película de Harry Potter, del Señor de los Anillos y vine con mi papá y no nos las pudimos ver en España porque todas eran dobladas y pues no me la quería ver doblada, me la quería ver en inglés, entonces nos tocó esperar a París que ahí si había M en inglés con subtítulos en francés, entonces ayer la película estuvo buenísima, la peor persona del mundo, si siguen a Carmen Elena en Instagram, arroba Carmen Epaón, ella hizo unas reflexiones muy chéveres y no sé, les quiero hablar un poquito de algo que pensé de la película y como que lo relacioné con mi propia vida, como la importancia que todos tenemos de poder cambiar de opinión, hoy en día ya cerca a los 35, qué locura tener 34 años, el otro día una amiga que conocimos acá me dijo que pensaba que yo tenía como 24, entonces todo este colágeno de la dieta que todo funciona, pero yo me pongo a pensar en mi vida hace no sé, 10 años como recién llegada de Estados Unidos sin haber salido del clóset, no segura de dónde quería ir profesionalmente ni nada en la vida y les confieso que durante muchos, muchos años yo cuestioné tremendamente lo que había estudiado, aunque mi pasión por la comida y la cocina siempre han estado ahí, digamos que yo aprendí muchísimo estudiando como toda la química y las ciencias de los alimentos, toda la parte como de producción de alimentos y a nivel industrial, disfruté muchísimo aprender de panadería, pastelería, durante muchos años pensé como bueno, de pronto yo estudié algo que me genera mucha pasión, pero no quiero trabajar en esto, o sea, la embarré, acabo de gastar 5 años estudiando algo que yo no sé si quiero que mi vida sea esto, sin embargo, los siguientes años pues seguí trabajando en el medio, de verdad llevaba muchos, muchos años trabajando en la industria de alimentos, era algo que en lo que creo que era muy buena y ya, como que no me llenaba, no me hacía feliz, entonces no sé, ayer la película pues sin dañarles mucho, porque es súper linda y se la súper recomiendo, ella por ejemplo en sus primeros años de adultez, joven recién graduada del colegio, cambió de rumbo académico y profesional varias veces y creo que eso está bien, ¿saben? Eso está bien, incluso mi hermana Susy también se atrevió a decir como tomé una mala elección, ella hizo un semestre de derecho antes de comenzar a estudiar odontología e incluso ahora ya siendo odontóloga y periodoncista decidió volver a, digamos que girar su rumbo académico totalmente, irse por un lado más de salud pública y muchas veces creo que, no sé si así sea en todas las sociedades, pero muchas veces yo sentí como que si uno a los 18 años no tiene absolutamente claro qué es lo que quiere hacer, hacia dónde quiere ir y qué es lo que quiere estudiar, como que si tú no tienes súper definido qué es lo que vas a hacer, como eres un perdedor o es que eres súper desjuiciado o X o Y o nunca te va a ir bien y algo que no sé cómo sea en los diferentes países, pero por ejemplo en Colombia tú te gradúas del colegio 16, 17, 18 años, hay personas que incluso se gradúan de 15 años y se supone que ahí ya tienes que de una entrar en una profesión, no es como en Estados Unidos que uno hace como un pregrado en como algo o de ciencias o de arte, pero es más como general y digamos después de esos cuatro años es que tú decides si quieres ser abogado o médico o ingeniero de X tipo en Colombia a los 17 es ya como voy a ser abogado y yo me pongo a pensar en la persona que era a los 17, a los 24 y la persona que soy hoy a los 34 digo como gracias a Dios me he permitido cambiar de opinión y cambiar de rumbo y cerrar empresa y renunciar a un trabajo y esto una y mil veces porque está bien querer otras cosas y yo lo vi un poco más como del lado académico y profesional pues nada, o sea, está bien, si un día uno se quiere dedicar a otra cosa agradecido con lo que ya vivió pero me gustó esa película como que la protagonista o por lo menos mostró no tener miedo como de cambiar de rumbo está chévere, recomendada, cuéntenme en los comentarios si ya se la vieron ahora vamos a salir a aprovechar Aysol, Aysol en Barcelona por primera vez en muchos días vamos a salir a almorzar ahora más tarde, el plan después de almuerzo es ir finalmente al parque Güell Güell o Güell, Güell, que lo tenemos en la lista hace un mes pero hace un mes no hace sol entonces queremos ir con sol y les mostraré todo lo que pueda vamos a salir a la lista sí, porque decía hierbas asiáticas entonces estamos en un restaurante que se llama Santa Gula que Carmen Elena encontró por Google muy buenos reviews pedimos de entrada una berenjena asada con cremoso de queso feta y dice que hierbas asiáticas por encima sí, aquí estamos en el proyecto de grabación ahí en el proyecto de grabación y aquí estamos en el proyecto de grabación estáال, estáis en el proyecto de grabación tenga Estamos relativamente cerca de Honest Greens almorzando, entonces a ver si se decidí pasar antes de seguir caminando por un latte con leche de almendra. Por ahora sigue bien el clima, ya no está tan azul. Vamos a ver si nos da para caminar a Park Güell. Ahorita creo que le pedí a Carmen que grabara un clip, estuvimos en una, acá no hay, pero una de las moticos, llegó, llegó, de alquiler, de que dimos una vuelta como media hora en moto y bien, todavía soy gran conductora de moto según lo que aprendí en Bali, lo único es obvio, muy diferente acá con mil semáforos y no haya entre campos de arroz, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!